El domingo 25, no te olvides de llevar tu lista. Conseguila por teléfono, email o SMS. Solo con la 10, tu voto vale doble. Votas a Pedro Presidente y Senador. Gracias por soportar una campaña tan larga. Ahora les pido que piensen el 2 de marzo del año que viene. Porque al otro día hay que seguir estudiando, trabajando, curando, soñando. Y yo quisiera asumir un compromiso más. Trabajar por la confianza de este país. La confianza en nuestro principal capital. Si me animo a proponer otros 200.000 nuevos puestos de trabajo, o un 30% de crecimiento de la economía, o una nueva disminución de la pobreza, o saltos en la educación y en la seguridad, es porque hemos construido confianza. Porque tengo confianza en lo que hemos hecho. Y sobre todo, tengo confianza en lo que vamos a hacer. El domingo elegimos presidente. Y lo hacemos en paz, tranquilos, sin problemas. Y en un mundo lleno de dudas, los uruguayos ejercemos nuestros derechos y construimos nuestro propio camino. La educación que querés. ¡903! El 25, pensando en su familia, elija a la nueva generación de la lista 504. Yo se lo garantizo en nombre de la libertad y la democracia. Porque Uruguay se merece otros 5 años de buen gobierno. Banderas de Líber. Votalas en Montevideo en la 738, la lista plural de Astori. Cambiar la política es estar dispuesta a levantar la voz. Cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Es atreverse a decir no. Pero también animarse a decir sí. Es saber escuchar. Y defender las ideas. Es dialogar. Sacar independiente que hay en vos. Animate a votar independiente. La calle es... ¡903! Viva el futuro, viva la gente Que mira siempre hacia adelante Viva el que une, viva el que abraza Un gran proyecto, una esperanza Viva el que es joven, vivan sus sueños Sus ideales y sus anhelos Viva el trabajo, viva el... Este es mi equipo El equipo de Alianza Un equipo garantía de futuro y esperanza El equipo de la 2004 Garantía de buen gobierno Votá 2004 El Senado de la Rañaga Para seducir, no hay nada como usar la mejor lencería Atrevida, sexy, romántica Yo solo uso los mejores perfumes Intensos y misteriosos A mí, me encanta usar el mejor maquillaje Y para cuidarme Mi ginecólogo me recomendó Las mejores pastillas Y originales Miren esto que brutal Es un disco nuevo Pero mira que buen... Ay, que no tenga brillo Mira que buen... Se abre así, que es distinto completamente Y la...